¿Qué es la reunión en la municipalidad? 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 No tenemos por qué tenerlos, porque nosotros estamos para respetar la ley y hacer cumplir la ley. Entonces yo creo que es muy importante esto. En cuestiones sociales, yo personalmente pido disculpas muchas veces al pueblo porque no acudo. Pero en estas cuestiones donde se trata de defender al pueblo de Guarán, yo creo que ahí debemos de estar. Ahí tenemos que estar porque es cuestión de límites y cuestión de límites también le corresponde al gobierno regional. Entonces son autoridades que no pueden faltar. ¿Cree que la autoridad local se estaría como cediendo, dando este territorio que usted señala que es de la provincia de Guarán? Bueno, yo no puedo decir nada al respecto porque no he conversado. Solamente sé por la televisión de que un funcionario dio una entrevista, ¿no? Entonces, más, no sé, solamente por la entrevista que han dado y nosotros sí sabemos que por ley el límite con Aucayama, que ya empieza la provincia de Guarán, es en el kilómetro 58.3. Eso sí lo sabemos. Ahora, al margen de los problemas de quienes estén involucrados, porque eso no es problema de nosotros, ya ese es otro tipo de problema que tendría que verlo la región, la municipalidad, ¿no? Pero el problema territorial es un problema netamente del Congreso y del Estado. Ahora escuchemos a Wilfredo Rodríguez, quien justamente es también aún gobernador del distrito de Guarán. Él también señala y ratifica que el terreno donde actualmente ocupa Sol Perú pertenece a Aucayama y no a Ancón. Bueno, primeramente nos causa una gran extrañeza como autoridad política de que no hayamos sido invitados a esta reunión. Ya que nosotros, como autoridad política, seguimos representando al gobierno, ¿no? Con respecto al límite, el límite es el kilómetro 58.3, ¿no? Reconocido mediante la ley 92.13, dada por el Congreso, ¿no? Cuando se dio el restablecimiento de categoría del distrito de Aucayama, ¿no? Inclusive hay un hito en donde hay una placa y como autoridad política hemos llegado al lugar, ¿no? Al lugar es bastante pesado, pero se ha llegado, se ha llegado y hay esa delimitación. Y también, por supuesto, que me causa una gran extrañeza que el alcalde distrital, ¿no? El señor César Valcázar Labrín tampoco me haya comunicado, ¿no? Para estar presente en esta reunión, ya que nosotros tenemos que defender el territorio Aucayamino, ¿no? Es defenderlo. Bueno, eso le tendrían que preguntar a quienes han organizado esto, ¿no? En todo caso usted ha estado dentro del problema. ¿Cuál es su opinión referente a este tema? El alcalde de Aucayama se ha entrevistado con usted, usted se ha entrevistado con Sol Perú. ¿Cuál es su opinión referente en torno a todo lo que está sucediendo? Bueno, nosotros tuvimos una reunión con Sol Perú cuando se inició el conflicto, ¿no? Con el tema en cuando estuvieron solicitando la garantía. Pero cuando ya está judiabilizado, nosotros como autoridades políticas ya no podemos intervenir, ¿no? Por eso es que creemos nosotros que son los entes correspondientes quienes deben dar la solución a este tema. El caso del límite, como lo acaba de decir la señorita gobernadora, de que es el Congreso el que debe ver este tema. Pero también debe recibir las opiniones de las autoridades, ¿no? ¿Usted buscará de repente luego un diálogo con el alcalde, haciéndole llegar de repente su malestar frente a la no invitación a esta reunión tan importante? Claro, por supuesto, ¿no? Porque como le vuelvo a repetir, seguimos siendo autoridades y nosotros debíamos de haber estado en esta reunión, ¿no?